Oye, Zahid y Panades Hoy día, tienen que hacer la guardia Ya, pero no levantas un actavo Hoy de nuevo Oye, ¿quién me dejó esta cuestión acá? Zahid y Panades, hoy día Yo, ya, Zahid, encuentro risa la guardia Y Zahid decía que el ritmo Si, boba, te lo juro Si me estaba gustando Me estaba sacando la liga Me estaba sacando la liga Me estaba sacando la liga ¿A dónde jugó el bola? Creí que voy a ser guardia sola Es que nadie me va a hablar No le voy a guardia, compadre Es que no puedo hablar con vos, no puedo hablar con vos, ¿verdad? Pero no habli, entonces, no quería hablar Si no hablas de esto, no estoy quedando vueltas, pues Me voy a elegir, cara Si no quería hablar, no te voy a obligar a hablar ¿Qué palabras? Miren tus palabras, sí, boba Acá hay decir que no quería ir a hablar No, pero que igual, estoy aquí Es que tenía que decirle la va, po No tengo, no creo que tenga nada de malo Decir lo que pensé, lo que sentí en su mundo No, no Estoy muy conforme con lo que dije, fue lo que pensé ¿Ah? ¿Fue lo que pensé? Pero vos pensé que puedas distinta todos los días, po ¿Obvio? No sé cosas distintas, en cambio, no, tú no sé, bobo Sí, bo ¿Qué está bien? Bueno, no era para tanto, le bonisco, no va para eso, y coadiga, le bonisco lo arcoático, en verdad Bueno En verdad No, y sinceramente, ¿sabes qué es lo que me va a hablar, po? Oye, cállate, bo, me dijiste que no quería ir a hablar y ahora te lo he hablado todo No, 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 voy a hablar, voy a hablar Y ahí te vas a escuchar, no te voy a responder ¿Cómo? Responde el tiro para que nos manden a gustar, pues si me quiere gustar, loco No, no quiero responder ¿Qué? No quiero ¿Pero por qué no? Por recién, oye, que le vi, cállate, recién Oye, no voy a hablar, no me diga nada, porque no voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar Dos vueltas, hablando Pero si no quiero, si no quiero hablar, ¿cómo? La cagaste, loco, de verdad La cagaste, loco, de verdad La cagaste, loco Estoy enojado, loco, estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado, de verdad Pero jate solo, vos no me lo dije a mí